¡Suscríbete al canal! Una persona para ser candidata a la Junta de Condominio o para asistir a la Asamblea no tiene la obligación de estar al día con el condominio. Digo que esto es lamentable en otro tipo de instituciones y en otros países en los condominios. Esto es una condición sine qua non. Es obligatorio que tú estés al día para poder ejercer tu derecho al voto. En este momento, con la legislación que tenemos en la sociedad venezolana, un moroso puede ser candidato, puede votar, puede participar en las actividades de nuestro condominio.